Quiero levantar a ti en mis manos Maravilloso Señor, milagroso Jesús Llenas del lugar y con tu presencia Has descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti en mis manos Señor, maravilloso Señor, milagroso Jesús Llenas del lugar y con tu presencia Has descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí En lo que harás en mí En lo que harás en ti En lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, precioso Hijo de Dios.